Bueno Horacio, la cancha es todo tuya. Lamentablemente tenemos que hablar de la octava revisión del FMI. El gobierno Martín Guzmán transformó al stand-by los 44.599 millones de dólares que le dieron a Macri. Sin investigarlo, lo refinanció a pagar 10 años. Lo mismo que vos agarrés una deuda que no sabés por qué la tenés, en vez de pagar en 10 años, la vas a pagar en 10. Y aceptamos eso con un pedido de gracia de capital que comienza a pagarse en 2026 y ya estamos. Nos dieron un pedido de gracia para pagar solamente los intereses, los capitales nos refinancian. Y esta octava revisión es porque nos refinancia el capital de la cuota de marzo, del primer trimestre de este año. Y el gobierno por supuesto sobrecumple las metas presupuestarias, que las metas son tres. Por un lado, la reducción del déficit fiscal, en realidad el gobierno tiene superávit primario y superávit financiero. Ha cerrado mayo, hasta mayo ha cerrado, esto es a marzo, pero hasta mayo inclusive ha superado los ingresos del gasto. Y esto se debe fundamentalmente en impuestos, es el impuesto al país. La de la justicia fiscal fue brutal. Pero aparte el impuesto al país, aumentó su recaudación, tomando mayo del 2024, la acumulada de mayo del 2024. En los primeros cinco meses, el 2024 recaudó 2,8 billones de pesos. Casi lo mismo que débito y crédito bancario, que es el tercer impuesto. O sea, pasa a ser el cuarto impuesto, viene el IVA, por lejos, después ganancia, crédito y débito bancario, y ahora viene el impuesto al país. Aumentó 1.317,4%. Recordemos que la inflación hasta mayo es 276,4%. O sea que es lo único que aumentó, es lo único que aumentó, todos los más impuestos crecen por debajo de la inflación. Y hasta muy por debajo de la inflación. Por ejemplo, los bienes personales crecieron solamente 16,7%, nada. En cambio, este creció 1.317%. Sé que cansa el porcentaje, pero lo que quiero mostrar es el abismal. ¿Y por qué esto? Porque es un impuesto cuando vos compras dólares. Un importador, si paga con sus propias dólares, no paga el impuesto al país. Pero si tiene que pedirle los dólares al Banco Central, se cobran el 17,5%. ¿Por qué cuento esto? Porque el FMI le planteó claramente al gobierno que tenía que levantar el cepo cambiario. La primera medida del cepo cambiario, lo más importante es el impuesto al país. Que pasa a ser, como dijimos recién, el cuarto impuesto por recaudación. O sea que el gobierno no puede hacer, el gobierno no puede prometerle. Aparentemente Caputo le dijo que sí. Por lo que dicen los medios y por lo que dice la declaración del fondo, debería entender que le dijo que sí. Pero es imposible que lo hagan porque quedaría desfinanciado el Estado. O sea, Caputo le podrá hacer de todo, pero tonto no es. Es un hábil declarante, diría la policía. Un hábil declarante. ¿No te escuché que en eso? No, 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 un hábil declarante, sí, está bueno. Un hábil declarante. Entonces, le puede decir una cosa a uno, otra cosa a otro, seguro. Ellos han hecho toda su vida. Pero, en este caso no va a poder cumplir con esto. Con lo otro que no puede cumplir es con la... Le dijeron claramente flexibilidad. Pero flexibilidad cambiaria para ellos de evaluar nuestra moneda. Le obligan a evaluar nuestra moneda. Y ellos... Parece que también le dijo que sí. Porque este te dice que sí. Después hace lo que los mandantes de él, que son los grandes grupos económicos, que son los que secaron el RIGI. Lo que hicieron este enclave africano en la Argentina, son los mandantes de Caputo. O sea, los que están detrás del RIGI son los dueños de este país. Y son los mandantes de Caputo. Caputo le dijo al fondo que sí. Él dice que no. Él acá vino y dijo que no, que no se había comprometido a nada. Pero, digamos, la declaración del fondo es necesidad de flexibilizar el tipo de cambio. O sea, ¿por qué es esto? Porque el gobierno tiene un superágeno comercial forzado. También hay superágeno comercial. Pero ellos quieren que el campo liquide. Y el campo no está liquidando. Hemos hablado de esto varias veces en tu programa nuestro. Está liquidando la mitad de lo que fue en el 2022. Y inclusive menos que en el 2023 que hubo sequía. O sea, el campo está pisando no menos de 40 millones de toneladas de granos. Entre soja, maíz, girasol, sor. No menos de 40 millones de toneladas de granos. Se está pisando que tiene para vender y no vende. Porque quieren que le eleven el tipo de cambio. Entonces, el FMI dice que tiene granos ahí. ¿Son esos los que están moviendo el dólar? ¿Que movieron el dólar otra vez ayer? Pero es el... Digamos, la movida del dólar es el chiquitaje. Cuando uno habla del dólar blue... Sí, no, está bien. Pero, obviamente, el más importante es el dólar contado con liqui. Y el dólar MEP, yo te digo que hasta bajaron. Si vos comparás el día de ayer con respecto al 10 de junio. El 10 de junio el dólar contado con liqui está a 1.300 pesos. Se cerró 1.264. Y ese tiene registro. Porque ese es por la compra de títulos de China y se venden afuera. Es estar... El blue no sabemos... Yo nunca supe de dónde sacar la información. Pero todos cocinan en el monto. Y el dólar, porque esto es una cueva en toda negro. Y el dólar MEP, que es el dólar Bels, bolsa, que también tiene registro, también bajó. Bajó de 1.278 pesos a 1.245 pesos. Quiere decir que el gobierno tiene que estar ya cambiando. El chiquitaje sin interrumpir de que van a devolver... Yo también creo que van a devolver. Para, no estoy diciendo que no van a devolver. Estamos obligados a devolver. Pero si evalúan este precario punto de equilibrio, deberían sacar el cepo y devalúan. Es un desastre económico. No se van a ir porque ya agarraron como el león que ya cazó al animal, ya cazó la presa. No la va a alargar. Tienen el rígido y no lo van a alargar. Pase lo que pase, vos lo podés insultar, decir de todo. Mientras no lo matés, lo hiera firamente y no va a soltar la presa. Un león hambriento agarró, como son ellos, leones hambrientos, que agarraron... No el tarado de Milley. No el tarado de Milley, sí. Los verdaderos leones que son... Este es un payaso. Los verdaderos leones que son los que están detrás del poder. Estamos hablando del Club de Petróleo. Estamos hablando de Techin con Techpetrol. Estamos hablando de los vulgarones con Panamerican Energy. Estamos hablando de Hornolkian con la compañía general de combustible. Estamos hablando de Shell, de Chevron, de Apache, de Total, de ExxonMobil. Solamente para decir las petroleras. Los mismos podríamos decir la Barrigol u otras empresas en los rubros minerales. O la función entre Libby y Alken, que se llama UCO en litio. Todos estos que son los que tienen la presa agarrada no la van a alargar. Pero tampoco quieren tener litubios internos. Si vos devaluás, otra vuelta inflacionaria y otra vez ropa. O sea, otra vez más pobreza. Entonces la situación no es capaz. Entonces le piden esas dos medidas. De evaluar nuestra moneda. Repito, Caputo dice que no se comprometió a hacerlo. Yo estoy convencido que va a devaluar. Caputo dice que no se comprometió a hacerlo. Lo dijo cuando lo entrevistaron acá. Y levantar el cepo en gambiario. Las dos no son fáciles de hacer. Y el fondo le dice que esas dos medidas son para que la Argentina vuelva a los mercados internacionales de deuda. Cosa que también es otro delirio. Porque la Argentina nunca les ha invertido la deuda. Nos tienen deudar más. ¿Por qué? Porque le pide la plata al FMI. ¿Qué hace Caputo? Dice, mirá, yo voy a tener el RIGI. Pero esa plata va a venir entre dos, tres años, cuatro años. Y te voy a pagar todo. Financiámelo. Dame 10.000 millones de dólares. Dice el fondo. Ya quita a Copilán el hijo de mil formas a Caputo. Que este año le van a dar un peso. Pero ellos, como tienen el RIGI y tienen el sobrecumplimiento de las metas, vuelven a insistir. Y el fondo le contesta, no. Conseguirlo vos por tu propia cuenta, tenés los medios. Devaluá y levantá el cepo en gambiario. Con eso, te garantizo que vas a volver al mercado internacional. No le puedo garantizar nada. Porque el riesgo país, estos 1.500 puntos, quiere decir que nos cobran 15 puntos más que lo que cobran la tasa internacional. La tasa internacional es un 5% en dólares. Tendríamos que pagar una tasa por año que en vez de 1.500 puntos bajemos a 1.000. Que es imposible. Tenemos que pagar 15 puntos en dólares todos los años. Es imposible. Una tasa de 15% en dólares cuando el Producto Bruto se cae. Nosotros tenemos, lo que dijo el fondo, que este año vamos a caer un 3. Vamos a caer más. Pero dijo que vamos a caer un 3,5% de dólares. Estamos en una brutal recesión. Y el fondo dice, no, no me pedas a mí. Que le pagamos 7,25% o 7,30% anual en dólares. O sea, pedile al mercado que el mercado tiene plata y te va a dar. Pero vos tenés que hacer la cuenta para que el mercado vea que vas a tener la plata para pagarle. Este es el estado de situación de la octava revisión. A eso se suman dos cosas más, que también son graves. Le exige continuar con el ajuste fiscal. ¿Cuál es el problema del Estado? Esto es medio pesado, pero tengo que decir, mirá, ¿cuál es el problema más grave que tiene el Estado hoy? La deuda. La deuda volvió a crecer. Ayer se publicó la deuda bruta de mayo. Y la deuda, está en mi ley, aumentó en 65.000 millones de dólares. Repito, 65.000 millones de dólares. La deuda al 30 de diciembre, ya estaba él, pero la deuda al 30 de diciembre era de 370.673 millones de dólares. Y ahora tenemos el récord de deuda. 435.674 millones de dólares. Dato de la Secretaría de Finanzas del día de ayer, deuda el 31 de mayo del 2024, 435.674 millones de dólares. Nosotros tenemos un producto de 470.000. Más del 90% del producto nuestro es deuda. Más del 90% del producto bruto argentino es deuda. A la Argentina se le volvió en deuda. Puedo dar una... No es muy pesado, Néstor, decime si... No, no, dale, dale, que va clarito. Vamos, siga, siga. Siga, siga, como dicen los árbitros. ¿Por qué creció la deuda? El gobierno anterior, cuando se fue, según dicen los... En la Secretaría de Hacienda de la Nación Actual, dejó una deuda de... Voy a hacer 5... Un poco más de 5% del PBI. O sea, no era de 25.000 millones de dólares. Vos dejaste un déficit fiscal de 25.000 millones de dólares. Y aparte vos tenías las famosas LELEC. Las LELEC eran 15,4 billones de pesos. Más los pases pasivos, vos sabés, porque estoy tomando el balance cambiario del 7 de diciembre, eran 21 billones de pesos. Vos tenías esterilización en cajes remunerados por 21 billones de pesos. Estaba el tipo de cambio oficial a 400 pesos, eso te da... En dólares vos tenías LELEC por 52.000 millones de dólares. Hoy el total de las remuneraciones, lo que se paga por encajes remunerados, es 18,5. O sea que en realidad vos lograste traspasarle al Tesoro de la Nación 34 billones de pesos. Entonces uno tiene 25 billones, 25 era en pesos, pero convertido en dólares, son 25.000 millones de dólares, 25.000 millones de dólares de déficit fiscal del año 2023, dejó la gestión de Alberto Fernández y Sergio Maza. 25.000 millones de dólares de déficit fiscal. Eso lo tuvieron que... En la jerga ahí se titulariza, eso tuvieron que colocar títulos públicos en el mercado interno por eso. Ahí tenés 25.000 millones de dólares, más los 34.000 millones de dólares que le traspasó el Banco Central al Tesoro de la Nación, en esta también titularización, porque son todos títulos, van a ser los bonos globales, el boncer, todos los bonos habidos y por haber. 34 billones que le pasó, 34.000 millones de dólares, voy a decir en dólares, 34.000 millones de dólares que le pasó el Banco Central al Tesoro, más los 25.000 millones de dólares que dejó de déficit fiscal el gobierno anterior, eso te llevó a 59.000 millones de dólares. Y el gobierno lo llevó a 65.000. ¿Por qué aumentó 6.000 millones de dólares? Porque estos títulos se están acrecentados por inflación. Por ejemplo, el boncer, el ser es el coeficiente de estabilización de referencia y paga la inflación. Y por más que la inflación, según dice el gobierno, bajó en el mes de mayo al 4,2%, se paga con 45 días de atraso. Entonces, el boncer sigue agarrando la inflación de febrero, que fue 13,2%, marzo 11%, abril 8,8%, febrero a mayo 4,2%. Pero eso aumenta más que el dólar. Porque el dólar por mes, el dólar oficial está aumentando al 2 o 3% mensual. Entonces ganan fortuna. Los 6.000 millones de dólares que perdimos, este hijo hizo un brutal ajuste fiscal, le ajustó a los jubilados, le ajustó todo, y le regaló 6.000 millones de dólares a los especuladores. 6.000 millones de dólares a los especuladores, por solamente comprar títulos argentinos. Le regaló en 5 meses, porque no puede tomar diciembre, porque estaba los primeros 9 días, estuvo el otro gobierno. En 5 le regaló más, pero en 5 meses le regaló 6.000 millones de dólares. Esto es lo que debemos resaltar de este gobierno apatria. No solamente crea un enclave africano dentro de la Argentina, no solamente tenemos un nivel de pobreza de 55,5% de la población, según dice la UCA, sino que encima le regala 6.000 millones de dólares a los capitales especulativos que vinieron para comprar títulos públicos, porque Caputo, Bausil, Guerni, todo el equipo de economía le dijo que la Argentina es una meca, ustedes tienen que venir con dólares, lo convierten en pesos, y van a ganar fortuna, que nosotros se la vamos a pagar. Bueno, hasta mayo, sin contar diciembre, ya le hizo ganar 6.000 millones de dólares. Eso no lo ganan ni con la droga, ni con la droga, y corren riesgo, acá no corren ninguno. Todo legal, diría alguna vieja publicidad de esto, pero... El récord de deuda. Este es un título que dejaste. El récord de nunca se tuvo una deuda de esta monstruosidad. 90%, más de 90%. 435.674 millones de dólares. Y todas estas leyes leyes que van a salir, como el RIG y todo lo demás, ¿van a acrecentar la deuda? Por supuesto. Eso ya lo hacen para que sacara capital acá. Recordemos que al cuarto año ya no tiene obligación. Este fue el mérito del Senado. El Senado, en vez de hacer tres años, hace un año más. Un año más de que van a liquidar los dólares en el país. O sea que a partir del quinto año ya no tiene obligación de liquidar. En diputados todavía no sabemos si el diputado va a insistir porque fue aprobado con mayoría simple. Con mayoría simple fue aprobado... ¿Y cuál es para vos, Horacio? La semana pasada escuchaba a un interesante economista que yo no conocía que se llama Porta en una... Fernando Porta. Sí. Fernando Porta, un gran economista. Él explicaba que el objetivo del gobierno, del último gobierno, del gobierno kirchnerista era aumentar el consumo. O sea que no se cayera el consumo. Manteniendo la inflación más o menos controlada que yo, pero el asunto es que no se cayera el poder adquisitivo de los argentinos. Ese era el objetivo. Y que eso le había hecho cometer algunos errores. Bueno, no importa eso. ¿Cuál es el objetivo de este gobierno? Para vos, con todas estas medidas económicas. Yo de lo ideológico puedo decir 20 cosas, pero digo, ¿cuál es el objetivo? Mirá, hace muchos años que la Argentina se inmediatamente discutiendo el modelo extractivista. Este modelo extractivista agropecuario financiero portavoz que se están imponiendo. Ahora más extractivista que agropecuario. Mucho más extractivista. El modelo extractivista contra el modelo que crece en base al mercado interno, o sea, en base al consumo nacional, en base a la producción y el trabajo nacional. Kirchner, sobre todo el gobierno de Néstor, reflejó claramente la primera defensa, o sea, la defensa del mercado, la defensa del mercado interno, del trabajo y la producción nacional. La prioridad era vendida del mercado interno. Con Macri volvimos al modelo extractivista, la prioridad de vender todo afuera. Y con este idiota, con este presidente que tenemos que ser un idiota, él dice prohibido no es por dar. Entonces nos obliga a nosotros, vos fíjate, internacionaliza todos los precios. Vos, lo hemos hablado contigo muchas veces, vos hoy compras la botella de aceite y cocinero, litro y medio de criasol, no la pagas menos de 2.700, 1.800 pesos. ¿Por qué? Porque Molino, Río de la Plata vende en Náfter, entra en el puerto de entrada a 2,42 euros. Tienen que competir con otros países productores de criasol. Igualmente el precio aumentó por los problemas de Ucrania y Rusia que son dos grandes productores de aceite y criasol. Pero el aceite y criasol está a 2,42 euros en Ásterdam hoy. 2,42 euros y a vos te lo vendes. Sin embargo, los salarios, mirá la experiencia abismal. Ásterdam, ya que hablamos de los Países Bajos, el ingreso per cápita promedio de 60.000 dólares, 60.000 dólares promedio en Ásterdam, o sea, en lo que era Holanda, en los Países Bajos. Y en Argentina apenas supera los 10.000. El año pasado, el año va a ser menos. Producimos 480.000 millones de dólares el año pasado y somos 47 millones de habitantes. El último censo del 22 era 46 millones, casi 47. Hoy seguramente superamos 47. Dividir los 480.000 millones de dólares y dividir los 47 millones de habitantes te da 10.300 dólares. y en cambio en los Países Bajos que nosotros le vendemos, por supuesto, ahí a todos los países europeos el precio lo mantienen para todos. Ásterdam es el puerto de entrada de Europa, 60.000 dólares. Por supuesto, si hablamos de los países se cambiaba a Noruega 80.000 dólares per cápita. Yo he hecho a Dinamarca, todo, ninguno de ellos baja de 75 u 80.000 dólares per cápita. Bueno, esto es lo que nos obliga. Un país pobre, un país que lo único que está generando es pobreza porque el modelo esta activista lo impuso la dictadura militar. El primero que impone este modelo, romper el modelo internista, marcado internista, fue la dictadura militar. Y esto, Menes lo profundizó, Menes regaló los puertos, privatizó todo, bueno, lo profundizó, Macri lo volvió a dar otro, nos endeudó nuevamente para que el motivo sea pagar la deuda. El mérito de Kirchner no solamente fue, el mérito histórico de Kirchner no solamente fue volver a reemplazar el mercado interno y priorizar el mercado interno sino que nos quitó la deuda de encima, nos sacó el Fondo Monetario Internacional después de 50 años, Macri nos endeudó, volvió al Fondo Monetario Internacional, Alberto Fernández, Cristina Fernández y Massa no metieron esa deuda. Y regenerciamos para pagarla. Bueno, este es el estado de situación que estamos viviendo. El estado de situación es cada vez más grave. Esto es una cosa, Néstor Kirchner fue un patriota que dependió del trabajo y la producción nacional y decía primero en la mesa a los argentinos. No, todo lo que hizo Néstor fue grandioso, todo. La muerte de él, Amado Budula piloteó mientras pudo, mientras fue ministro, pero después la situación cambió, pero después el gobierno de Alberto Fernández, como decían ellos, aunque duela, y aunque duela, demostró los senadores estos que tienen, el que votan, ninguno confiable. O sea, cuando uno habla de Eduardo Cueira, ¿quién lo puso? Adiardo Cueira. Robele, nos tenemos que ir, lo siento Horacio, pero tenemos ya a los compañeros de Hablemos de Discapacidad esperando para su espacio. Te agradezco, hoy sí pusimos el tango. muy pesado por los números hoy. Un abrazo grande, Horacio, será hasta la semana que viene.